¡Suscríbete al canal! No está acá solamente porque escucha el programa, porque tenemos una onda ni nada que se le parezca. No está por interés acá. Estoy por interés. Quiero vender libros. Sí, es verdad. Estoy al mejor estilo Cacho Bochinche que te metía el producto. No me diga. Escuche, escuche esto. Claro, como debe ser. Sí, claro. Si yo, nosotros, recién Mauro puso esta, esta cortina. Sí. Y usted está acá. ¿Cómo asocia la gente a Cacho, a Cacho de la Cruz? ¿Cómo metemos a Cacho en esta ecuación? ¿Cómo lo metemos? Acá nacemos lo que podemos. Y tengo la enorme fortuna y privilegio de haber sido el autor de la primera, hasta ahora única, y seguramente única, biografía. Del señor televisión. Del señor televisión, de Cacho de la Cruz. Todo esto es mentira. Él dice que no es el señor televisión. Él dice que no, pero es parte de las cosas que hay que conocer de Cacho de la Cruz, que tiene que ver con una humildad hacia su misma... A ver, se conocía un trabajador de la televisión. Sin duda. Entonces, eso mismo lo... Un obrero. Un obrero de la televisión, en cierta forma, lo era, ¿no? Sí, tuvimos la chance de tenerlo en varias ocasiones, lo tuvimos de manera presencial un mes antes de la pandemia. En el mes antes de la pandemia, estuvimos acá, estuvimos hablando un montón. Y claro, muchas cosas de las que comienza el libro, yo ya las sabía. Porque lo tuvimos en el 2017, lo tuvimos... Lo sé porque fue una de las que escuché, pero te cuento una que tiene que ver... Perdóname que te cuente. No, dale, dale, dale. Pero tiene que ver con eso. Cacho fue un tipo muy entrevistado. Entonces, muy entrevistado. Tenía esa nota, yo la vi. Otra con... Venía muy extensa también. Tenía otras... Un montón de notas por ahí. Y de prensa y todo. Yo las vi todas. Y cuando en el transcurso del libro... Y uno de los desafíos del libro era, primero, que ninguna de esas historias que haya contado queda fuera del libro. Yo no quería que hubiera contado en televisión algo que no esté en el libro. Pero aparte que el libro fuera un poquito más allá. Primero porque el libro te da tiempo a darle contexto. Porque él te tira que lo de Rada y los hotbloggers con la misma naturalidad que se robaron una momia. Exacto. Ahora te voy a cortar yo. A eso me refería. Porque, ¿qué pasa? Si bien yo conocía muchas cosas, porque lo tuvimos en dos o tres ocasiones. Siempre un fenómeno. Siempre lo hemos llamado y ha venido y todo. Claro, yo la sabía, pero el libro me dio la posibilidad de entrar más en profundidad a cosas que en realidad por tiempos de la radio y todo. Yo no puedo tenerlo cuatro horas acá hablando. Claro, entonces me conocí muchas cosas de lo que es la política argentina. A mí me sorprendió con Perón, con todo. Aparte él te tira nombres y te tira datos que a vos te quedan resonando. A mí me pasaba que yo cada vez que desgrababa una de las miles de horas de conversación. Yo un momento dejé, imagínate, dos años y pico. Dejé de sacar la cuenta de cuántas horas de grabación llevaba. Yo desgrababa y cada dos frases iba a buscar en internet de qué estaba hablando. Tenemos esa ventaja, ¿no? En otra época me hubiera tenido que enterrar en la biblioteca y viajar a Buenos Aires todos los días. Pero yo lo que hacía era, para chequear inclusive algún dato, porque él te tiraba nombres. ¿Cuál te tira? Con la misma gracilidad a Olmedo, ¿no? A Olmedo. A Olmedo que todos los inicios de Canal 7 allá. Y me crucé con tal que después fue presidente. Yo tenía que ir a chequear a ver qué había de cierto. A mí lo que me gusta del episodio, por ejemplo, con Perón, tiene dos cosas que también te digo. Si este libro hubiera salido en Argentina, Cacho y yo estábamos sentados adelante de una cámara explicando qué habíamos querido decir todos los días. Por suerte estamos en Uruguay. Todo más tranquilo. Pasó como de puntillas. Hubo cosas inclusive, alguna que podemos hablar, que yo dije, que yo dudé en poner. Yo dije, no sé qué hacemos con esto. Y lo hablábamos, le dimos un par de vueltas y bueno, al final... Son esas cosas que dudaste en poner y al final le encontraste la vuelta y la pusiste. Mirá. Sin spoilear el libro, ¿verdad? No, no, sí, pero hay algún... A mí realmente la que me quedó más resonando, que fue la que... Porque aparte porque conozco a la persona, es un episodio muy menor con Bananita González. Compañero, está acá en Universal. Yo lo conozco, tengo el teléfono. O sea, lo podía hasta haber llamado y chequeado con él. Pero no quise como ponerlo en esa situación incómoda, porque tampoco es muy grande. Es simplemente como una especie de malentendido que está... A mí lo que me encantó de eso, del punto de vista literario, que yo a todo el mundo le digo, es un libro. La perspectiva literaria es muy importante. Y a mí lo que me gustó del punto de vista literario es que, como lo cuenta Cacho, en que él tampoco queda bien. Bien en el sentido... A ver, no, contame eso. Claro, porque la anécdota es así. No llegué a esa parte. Te voy a spoilear un poquito, pero es un episodio, ya te digo, muy chiquito, pero a mí esas cosas de los libros me fascinan, por eso la puse. Y Cacho también me decía, bueno, lo que te puedo hacer es que yo lo viví así. Yo lo viví así. Contalo como quieras. Entonces, digo, vos ves cómo lo contás. Por eso tampoco me parece que la perspectiva de Bananita, que seguramente tenga muchos matices, me parece que no le hacía al punto que a mí me gustaba, que era cómo dos personas se pueden malentender estando casi en la misma sintonía. Es, viene el show de mediodía y Cacho arma con un elenco, con gente de carnaval, Cachito de León, Colo Aulet, que también viene a robar la plata toda la noche robando Colo Aulet. Gran ladrón. No sé cómo lo dejan entrar, yo no puedo creerlo. El día que sale el lanzamiento del libro 29, yo llegué a casa en cuatro patas, destrozado, tengo un bebé de dos años y a las 12 de la noche me llama el Colo Aulet para hablar del libro, vos podés creer. Me suena el teléfono, yo me asusté, pensé que era mi hijo de España. ¿En gol de medianoche? A las 12 y media de la noche, yo hablando desde la cama, con el Colo, mi mujer mirándome, me voy diciendo, ¿con quién está hablando? Yo dice, con el Colo. Y dice, ¿qué Colo? ¿Qué hace el Colo? ¿Por qué no está dormido? Tú estás jubilado. Es mortal. Claro. Es mortal, un delincuente. Pero bueno, lo queremos mucho igual. Salió conmigo los Carlitos. Yo conocía mucho dato de ese show de mediodía. Claro. Entonces, bueno, pa, no sé qué, tuta de Castro, nombre de carnaval. Y por supuesto, puso Bananita González. Cita a Bananita González en un lugar, una especie de oficina que él tenía, en un automotor, en una historia. Y le dice, mira, Bananita. Y Bananita medio como que él lo que entiende, y a mí me gusta mucho este matiz, porque Cacho lo repite mucho, dice, yo le entendí eso. Yo lo que le entendí era que él no quería estar en el show como parte del elenco, porque a él como que, Bananita en ese momento, Bananita siempre estaba ahí arriba, pero en ese momento estaba como bien al tope. Sí, no, no, en carnaval y todo, sí. Claro, como que podría tener un programa propio, seguramente, parece que tenía cosas en la vuelta, donde podría haber tenido un programa propio o algo así. Como ser el capocómico él y no parte de un elenco. De un elenco, entiendo. Eso es lo que entendió Cacho. Eso fue lo que Cacho dice que le entendió. Entonces dijo, ah, bueno, tata, y tachó el nombre con ese motivo. Y después viene una parte más como entreverada, donde viene gente del canal y le dice, no, tenés que meter a Bananita, porque por lo visto, entonces él, y él lo analiza como una cosa de su carácter, de su parte, medio como que se calentó, porque sentía como que lo estaban jopeando. Claro, como que me lo quieren meter. Entendió aparte como que Bananita le ha dicho que no a él, pero sí a otras personas que no eran él, que era el director del programa, había ido con los productores, el dueño del canal. Eso fue lo que él entendió. A mí eso me gustaba, que no te muestra un Cacho, no te está diciendo, Bananita me quiso cerruchar el piso, te está diciendo, no, yo capaz que le re, porque yo capaz que entendí esto, está buena la perspectiva que él da. Entonces, seguramente Bananita tenga alguna versión de cómo fue esta historia. Entonces, claro, yo eso dudé, primero porque yo aprecio mucho a Bananita y no quería que se molestara, efectivamente, al Rusito tampoco, yo no quería, y me consta que Cacho menos todavía, Cacho, menos, o sea, de hecho, las tres historias que dejamos fuera era porque involucraban demasiado a una tercera persona y no tanto a él, era como un espectador de esa historia y yo dije, esto sí, no tiene sentido que lo pongamos, porque estás hablando de un episodio muy oscuro, muy truculento, pero de una persona a la cual vos trataste de ayudar y a veces pudiste, a veces no, pero estabas de observador en realidad. Entonces hubo un episodio muy trascendente, que eso sí que no lo puedo contar, me pidió, por favor, pero que tenía que ver con eso. Esto me parecía que hablaba mucho, y otra con el de Fermín, que ese no lo hablamos tanto con Cacho, el de Fermín le hice en una entrevista también en radio, donde él cuenta, que a mí me fascina eso, porque él cuenta cómo se fue de Cacho Bochinche. Cacho cuenta exactamente la misma historia, pero la perspectiva de los dos es bien distinta. O sea, Fermín se calentó con Cacho, se enfadó con él, después se le pasó por lo visto porque hablaron otras veces, y Cacho no se dio ni cuenta. Y tiene mucho que ver con cómo era Cacho a la hora de, cuando estaba en chip, en modo trabajo, que estaba con el chip, estoy trabajando, y a veces le paso por arriba a alguna situación que por ahí, si alguien me tironeaba del brazo en un momento y dice, bueno, mirá que el caso es que Fermín vino y le dijo, había conseguido un trabajo, le digo, Cacho, me voy de Cacho Bochinche porque he conseguido un trabajo, y él le dijo, ah, bueno, genial. Y Fermín se lo había dicho para que él le dijera, no, por favor, no te vayas. Claro. Y Cacho no le dijo, no, por favor, no te vayas. Pero no le dijo por algo que está muy metido en el espíritu del libro, que tiene que ver con que todo esto es mentira, con que Cacho siempre, todos los años, tuvo 40 años de televisión, pero todos los años pensó que era el último. Entonces, claro, él, la responsabilidad de tener gente a su cargo era algo medio que, como que, si se lo sacaba de arriba, mejor. Claro. Para no tener conflicto después. Sobre todo personales, no por el lado económico. Y laborales, no por el conflicto económico, sino por el hecho de la responsabilidad, ¿no? Exacto. Es una responsabilidad. Tenés que estar a cargo, es mucha responsabilidad. Imaginate el dolor que le causó lo de Pelusita, ¿no? Eso, a eso, mirá, me robaste. Yo te iba a decir que, más acá en el tiempo, estamos hablando, tocaste por el tema de Perón, hay una mención cuando hace el atentado de Madre de Plaza de Mayo. Sí, sí, sí. O sea, no voy a polear, o sea, no vamos a contar, pero hace mención a eso. Sí, sí, sí. La revolución de Mayo, en realidad. La revolución de Mayo. Es bastante anterior, sí, pero está buenísimo lo que le pasó a él. Está bueno cómo lo cuenta y cómo se sorprende con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por eso te digo que lo voy leyendo de poco. Claro, y lo de Perón, perdón, que no me quiero olvidar, pero hay detalle que, de Perón, Cacho, es bastante, por un lado, antiperonista, pero por otro lado, eso es fantástico, me parece muy antiverecha en ese sentido. Que si bien no es un político, a él que a él le gusta ni siente para ti nada, le reconoce que hizo la ley de los números vivos, que cambió la cultura argentina. No te lo querías polear eso. Claro, claro. Eso se trata, y lo entendí porque lo leí, si no lo entendía, que él crea una ley, Perón crea una ley, como para cobrar, por ejemplo, un peso, le sacas 10 pesos a la gente que está en el cine, porque vos vas al cine, la gente que te ha escuchado el programa, ¿se te ocurre ir al cine ahora en vacaciones? Claro. Y bueno, vas a pagar 10 pesos más porque vas a ver, tenés derecho a ver una función de un comediante, de un estandapero, lo que sea. Imaginate lo que sería para nosotros eso. Claro, o sea que la gente que fuera a ver Buzz Lightyear, antes de empezar aparece un mago uruguayo o un cómic uruguayo, hace una pequeña función de 15 minutos, entretener al chiquilín y se lleva un sueldo. No te digo 10 pesos, pero capaz que si la entrada te vale, no sé, 450 pesos, capaz que vale 30 pesos más. Claro, en Argentina era un peso, era menos todavía, pero en esa época, ¿no? Claro, pero era obligatorio, o sea, vos tenías que pagar, te valía 450, pero tenías que pagar 480, sí o sí. Si vos después lo querías ver o no, lo tenías que pagar. Pequeño un puesto. Los 30 pesos eran para financiar a ese artista. Claro. Por eso él resalta la cultura que tiene Argentina en cuanto al arte y en cuanto a la promoción de siempre estar constantemente laburando porque es una ley. Para mí eso explica lo que pasa después en Argentina. La enorme cantidad, porque no es normal, la cantidad de artista por metro cuadrado, se explica en ese momento. Había una masa, o sea, ser artista era una salida laboral viable, ¿no? Claro, no era un hobby ni algo, bueno, está, me divierto y vamos a partir. Si fuera un hobby, Cacho no lo hubiera hecho, porque Cacho, eso es muy claro, o sea. Cuenta él una parte que él se va de un lado porque no era plata, cuando jugaba al fútbol. Cuando jugaba al fútbol le pregunta eso, para jugar en las inferiores de River y ¿cuánto hay? Dice, no, nada, después nada, entonces no. No, pero es una forma de ser. Y ahí se dedica a la comicidad. Claro. Vamos a cortar la dibuja y vamos a cortar todo. No, 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 sí, sí, no, pero igual, ¿sabés qué? Una cosa que me ha pasado, por suerte, y es una virtud, no solo del libro, sino de la vida de Cacho, no hay forma de contar todo, porque tiene tanta cosa metida. Tiene mucho. Yo ayer me, mirá, fui a una entrevista, ayer o antes ayer a BTV, y estaba Celsa, y yo digo, pensar que hay una historia con Celsa que está buenísima en el libro, capaz que no la haré la historia de ahí, no te la cuento. No, no, no llegué. Y después decía, claro, que casi no hay personaje que no tenga que ver con Cacho. O sea que, ahora sí, viniendo más acá en el tiempo, hace un par de años, nosotros tenemos una sección que se llama Que es de la vida de entre tantas secciones, se nos ocurrió llamar al payaso Pelucita, pero sin saber absolutamente nada de lo que iba a desencadenar. Se hizo viral. Fue el audio más escuchado del año. Sí, sí, sí. No solamente acá en esta radio. Al día de hoy ponés Cacho de la Cruz en internet y te sale lo de Pelucita. Claro, y le digo, o sea, y Radio Cut, que es el sitio donde están todas las radios, es el audio que tuvo más reproducción en el año 2020. Claro, es una locura, sí, sí. O sea, y totalmente... Yo me pasó, me agarró sentado con Cacho el audio ese a mí. ¿En serio? Te lo juro. Vos sabés qué pasa, y le cuento por si no saben, cuando hicimos ese que es de la vida de... Primero que yo no tenía conocimiento de nada. Claro. Y dispara, estábamos con Juan, con Juan Cor, y no, 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 salió él. Dijo, no, porque... y él lo empezó a contar. Claro. Dicen, no, porque a mí me preguntan de cosas y yo no voy a decir que Cacho me arruinó la vida. Claro. Nadie le preguntó nada. El titular es mortal, viste. Lo titulé mal. Sí, sí. Cacho me arruinó la vida, ¿no? Era mortal. Cacho prácticamente me arruinó la vida. Sí, sí, prácticamente me arruinó la vida. Prácticamente me arruinó la vida. No, es lo que dice. Es lo que dice. Es lo que dice. Es la realidad. Sí, sí, sí. Claro, entonces de ahí, bueno, obviamente el que es de la vida de... tomó otro rumbo, evidentemente. Claro, claro, claro. Entonces, claro. Dejo arrancó. ¿Qué hay en el libro o qué piensa Cacho que esté en el libro o que no? Sí, sí, sí. Apuesto a tu confianza. Está todo, está todo, está todo porque yo una cosa que yo tenía claro, nos atravesó, por eso digo, fue muy importante para el libro, por eso me gusta estar acá, por el hecho de que cuando sale eso, yo me siento con Cacho y digo, yo Cacho, nosotros de esto tenemos que hablar. Pará, ¿y a vos te agarró con Cacho cuando las palabras de Pelucita cae en el programa? Sí, sí, sí. De hecho, yo, escuchamos el audio juntos, digo, vamos a escuchar este. Cacho no lo entendía mucho lo que estaba pasando, en el hecho de que no, como que no terminaba de concebir. Te podría decir que yo le dolió mucho lo que Pelucita dijo. Le dolió sinceramente. Yo no soy abogado de Cacho, no estoy hablando como persona cercana a mi amigo de Cacho, sino la percepción que tuve como tipo en ese momento, aparte, recién lo conocía. Yo a Cacho estábamos ahí sentados, capaz que era la vez número 5 que estaba ahí. Había otro amigo de la parte presente y no lo terminó como de asimilar. ¿Y cuando vos le explicaste el contexto de la nota y todo? Cuando le expliqué un poco el contexto de la nota, me contó lo que pasa siempre, la visión de él. Es cierto que estaba este otro amigo que también participó mucho de esa visión. Y también yo tenía otro dato que era Daniel Lobo, por ejemplo, mi amigo, en el que hacía Memorias del Tablado, que tuvo que ver en la concepción del libro. Nosotros empezamos a hacer Memorias del Tablado, el primer invitado fue Cacho. Y ahí fue que los conocimos, ahí fue un poco el contacto. Y Daniel Lobo me ha contado muchas cosas. Yo sabía mucho. Daniel Lobo era Pinocho. Trabajaba con Fermín, de hecho. Hacían cumpleaños junto con Fermín. Entonces yo conocía mucha historia de Fermín, del vínculo con Fermín, de lo que había pasado con Fermín, de lo que había pasado con Pelucita, de cómo era cada uno. Y encima, mirá, mirá lo que son las vueltas a la vida. Mi debut en Los Carlitos, estamos hablando hace 30 años, yo debutó en Los Carlitos con Maracaibo. En el teatro, acá en el Estelitalia, era Los Carlitos y Maracaibo. Javier Fernández era en Maracaibo en ese momento. Y hacíamos la escuelita. Yo la primera vez que me subí. ¿En Maracaibo llegó a ser una orquesta tropical? Sí, sí, era una orquesta tropical. Era una orquesta tropical, se usaba mucho en ese momento, y un conjunto de carnavales, actuando juntos en pleno invierno. Y estaba Pelucita en ese momento todavía en Los Carlitos. O sea, yo llegué a coincidir con Pelucita, que ni se acordará de mí, pero llegamos a coincidir. Eso es algo que conocía un poco de la historia, de cómo era su vínculo y todo. Cacho, lo que me resume de Pelucita, dice, mira, yo lo que a mí me gustaría que en el libro salga de mi parte, lo que tengo que decir de Pelucita es, Pelucita fue uno de los mejores trabajadores con los que yo estuve, era el tipo absolutamente cumplidor, y era el tipo más ordenado, por eso terminó siendo la función. Para mí era esencial Pelucita, por la función que hacía. Él decía, Pelucita, ¿dónde está la arandela del juego? No sé qué, acá tú sacabas una cajita. Era el tipo, por lo visto, tenía como una especie de inventario. Era la mano derecha. En cuanto al tema organización, juegos y todo eso. Allí empieza una cosa un poco más compleja, que arranca de antes, que la gente tiene que entender. Cacho Bochinche, que tiene que ver con el mito este de Cacho Bochinche, que trataba mal a los niños. Que se lo consultamos también a la gente. Claro, Cacho Bochinche, él lo explica más sencillamente, como que la gente siempre busca el defecto. Yo creo que es más complejo, porque Cacho Bochinche es un programa de televisión, en vivo. Vos imagínate que nosotros ahora estamos acá en vivo, y acá nos metés a 10 pibes jugando acá a la pelota. Salí acá. Claro, es muy difícil. Pará, vos vas a romper un micrófono, diría uno en algún momento seguramente. Es como complicado tener a 200 niños. Yo entiendo, ¿eh? Yo siempre lo entendí de la manera que lo estás juntando. Por eso él tenía, claro, él le hablaba. Yo nunca fui a Cacho Bochinche en vivo. Yo tampoco. Y para mí Cacho Bochinche era un idólogo que siempre sonreía a la cámara. Exacto. No tenía la visión esa de la atención que podía haber en el estudio. En el estudio estaba el programa en vivo, un tipo que salía a fumar a veces, que efectivamente así. Hay gente que te cuenta historias lindas también de Cacho Bochinche. No es unánime. Yo sé cómo lo tomo eso, que yo creo que se lo dije hasta en la cara a él. Sí, sí. Sin saber, porque yo nunca fui a Cacho Bochinche. Pero estaba ese mito y gente que vio maltratar a los niños. Sí, a mí me ha llegado cuando en redes le pegaba a los niños y digo, pero pará, loco, ¿cómo estás loco? No, no, pero hay una cosa muy sencilla. Vos no podés estar haciendo un programa de 40 años durante 40 años, todos los sábados de 10 a 12 del mediodía, con las tribunas llenas y vos maltratás a los niños. Seguro que no. Es tan sencillo como eso. Seguro que no. Y eso mismo le juega en contra a la versión de Pelusita. Esto mismo que estamos diciendo, esa misma lógica le juega un poco en contra a la versión de Pelusita. A mí lo que yo sé, Cacho, por su parte, lo que él quería decir del libro era eso. Era eso. Después yo, claro, sí en esa parte como que nutrí, porque efectivamente yo puse en el libro que había dado una nota y había dicho eso. Entonces yo digo, bueno, vamos a averiguar qué más hay atrás de esto. A mí me ha llegado a decir, claro, cosas tremendas, repito, que las personas a veces se enroscan, pero sí el hecho bastante unánime al revés de decir, mirá, yo creo que en España hay un dicho que es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Ahí dice Pelusita tiene que darle un beso por el camino donde pase Cacho de la Cruz, porque primero estamos hablando de Pelusita por Cacho de la Cruz, o sea, Cacho le dio un lugar a Pelusita totalmente visible cuando no era su fuerte capaz de ser un clown, capaz que tampoco se había preparado para ello, sino que le dio como una especie de lugar muy privilegiado porque efectivamente era un gran trabajador y después hay un montón de cosas que incluso cuenta creo que hasta en la misma nota que él aparte era empleado del canal, no era solamente empleado de Cacho Bochic. Sí, claro. Era empleado del canal, empleo al cual renunció y Cacho se enfrentó a Ayec para que lo volviera a contratar. Renunció porque en un momento estaba tapado de cumpleaños porque era el payaso Pelusita, entonces estaba tapado de cumpleaños Pelusita en un momento. Se quedaba trabajando con Cacho, renunció al canal porque trabajaba con Cacho. Claro, pero después Cacho habló con Ayec para que lo recontrataran, le generó una tensión eso porque Ayec al principio no quería porque claro, era una ofensa, ¿cómo es? Renunció, le digo no, no, contrata a lo que es buen tipo, muy organizado, gran trabajador, lo recontratan, de hecho de ahí se jubila, lo cuentan en la misma nota. Entonces claro, es como, lo cuentan en la misma nota. Él cuenta eso. Claro, entonces vos decís, pero entonces, ¿en qué parte te arruina la vida el tipo que te consigue el trabajo? Y eso fíjate, aparte vos pensá, ¿qué quería? ¿Que estuviera hasta cuándo Cacho? Hasta que él terminara la hipoteca. aparte ya estaba entrando en la bajada, uno se acuerda. Eso tiene lógica. Escuchame una cosa, Joaquín, ¿qué lugar ocupa Laura Martínez en el libro? Muy importante y también me pasa que... No llegué, te estoy preguntando desde la total ignorancia. Me llevó también una tensión familiar porque después me preguntaba, no vas a hablar con Laura y yo de vuelta, yo decía, es que yo hay personas con las que prefiero no hablar, no por nada, sino porque no quiero que se desvirtúe el recuerdo que Cacho tiene de esa relación. Yo creo que fue el gran amor de Cacho, indudablemente. Cacho lo vio así. ¿No era mamá de Maxi? Distinto, porque yo creo que la primera esposa, toda la construcción que tiene que ver, tiene que ver con la construcción de una vida juntos. Que laburaba Cacho Bochinche con la mamá de Maxi. Sí, 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 claro. Era mucho gusto y poca cosa. Los payasos eran... Y no solo eso, bueno, fue la que le puso el nombre a Pelusita, Pelusita contó en esa misma nota otra versión de su nombre. Pero a mí, lo que me dijeron fue que Titina fue la que puso la pelusita de los bebés de la cabeza. La mamá de Maxi. La mamá de Maxi, exactamente. Yo creo que la relación con Titina tiene que ver con algo más de la juventud, de la construcción. Él cuando lo ve con la perspectiva, yo creo que... O capaz que, mirá, para que quede mejor, porque estoy hablando de la vida de otro y ni yo te puedo asegurar que es así, ¿no? Yo creo que son dos amores diferentes. Capaz que el amor de Laura más que tiene que ver con la pasión, ¿no? Pasa por otro lado, es más apasional. Y el otro, capaz que es más familiar y lo idílico de esa, inclusive generación, de formar una familia y todo eso, ¿no? Bien, entiendo. Lo más lindo que tiene... A mí una parte que... A mí me encanta el final del libro, por eso no te quiero contar mucho, justamente porque cuenta cómo ve él ahora todo eso. Y él ahora tiene una perspectiva hermosa de eso, porque él tiene una muy buena relación con Titina, tiene una excelente relación con Laura y eso tiene que ver... Él cuando te dice cosas que es para tomar nota, inclusive para tu propia vida, ¿no? Dice, yo me alegro de, por ejemplo, haberme dado cuenta de que cuando Titina reaccionaba con rabia, tenía que ver con el dolor de la pérdida y entonces yo no reaccioné con rabia frente a la ruptura. Y eso nos permite ahora estar en las... Pasar las fiestas juntos, que es un poco lo que hacen. ¿Verdad que bueno? Y eso me parece que está buenísimo. Y también con Laura, el haber aceptado, porque es duro, un tipo que le lleva muchos años, que te sienten y te digan, mirá, que yo quiero salir a bailar, quiero andar para acá, para allá y vos estás siempre acá. Y digo, bueno, está bien. Soltar, me parece que haber a soltar... O sea, todos los días en la tele escuchamos historias contrarias, ¿no? De personas que no saben renunciar, cuando una persona se te sienta y te dice, ya no te quiero y quiero tener otra vida. Es durísimo. Es muy duro para un tipo, aparte, claro, que sabe... Para un tipo para la mujer, para cualquier persona. Para cualquier persona. Claro, pero yo estuve pensando en que él le llevaba veintipico de años a Laura y que lo que le quedaba después era un poco la situación que tenía ahora, él no iba a salir a reconstruir una pareja a los setenta años, Sí, sí, sí. Entonces, me parece que está buenísimo la lectura que hace él, el ver la felicidad de la otra persona y soltar, me parece que está buenísimo, y el rescatar lo que construyeron juntos, que era la relación con Santi, por ejemplo, o el llevarse, el rescatar la amistad con su suegra, imagínate qué loco, que se hablan por teléfono todos los días y tienen una relación, claro, porque generacionalmente encontrar una sintonía. Que también tiene una gran historia de vida la mamá de Laura. Es para hacer un libro aparte, se lo encargo a la persona. La historia de vida de la mamá de Laura es fuerte. A mí me parece también, yo no quise, digamos, invadir mucho a Laura, primero porque hay una gran parte del libro en que participó mucho Santiago, a mí me parecía muy importante. Santiago dijo más chico. Santiago dijo más chico que casualmente tuvo mucho que ver en que exista el libro. Porque en la segunda reunión, Santiago llegó a ser operador de esta radio. Fue operador mío. Fue operador tuyo, los sábados. Los sábados de mañana. Por eso te digo, él fue operador de Tierra de Nadie, entonces el primer día, no, pero el segundo día abre la puerta de la casa de Cacho, digo, Santiago, ¿qué haces acá? Y claro, yo nunca sabía que era Santiago de la Cruz. Cuando yo entré abrazado así con Santiago, que había sido operador mío y todo, Cacho ahí como que ya como que me metió en otro estante a mí. Ya no era el tipo capaz que escribió un libro, sino que es el conocido de mi hijo. El conocido de mi hijo, sí. Entonces ya como que me metió en otro estante de más confianza. Yo, aprovechando esa relación con Santiago, yo hablé mucho del retiro del padre. Porque Santiago estaba en primera línea de ese retiro. Pues se fue a vivir con él cuando Cacho se retiró. Exacto. Y a mí me encantó todo lo que me contó, porque tiene que ver con esto que hablábamos de la visión que tiene Cacho de la Cruz. Te spoileo la chiquita del libro. Cuando Santiago jugaba al fútbol y Cacho lo llevaba. Y Santiago dice que él notaba, esto no me lo contó Cacho, me lo contó Santiago, que el resto de los padres no le hablaban. O sea, Cacho se paraba con los padres en la tribuna. A Cacho no le hablaba. A Cacho no le hablaba. Eso se lo cuenta Santiago. Santiago me lo cuenta. Al punto tal de que él empezó a notar que progresivamente en los partidos se empezó a sentar cada vez más lejos hasta que en un partido no bajó de la camioneta y ya así fue. ¿Y por qué eso? ¿Y qué connotación le da? Y yo creo que se da porque tiene que ver con cómo somos los uruguayos, tiene que ver con la suposición de que Cacho capaz que es un tipo de persona que no era. Hay un montón de... Un prejuicio totalmente por el... Yo lo he dicho acá al aire y ya no tengo que ir a la posa y agradecerte esto. Digo que yo no lo conocí a Cacho y yo desde que lo llamo por primera vez el tipo se pone a hablar conmigo por teléfono y nos hemos quedado hablando como si me conociera toda la vida. Como toda la vida, claro. Y una sección y lo repito porque no me canso de repetir una sección que teníamos nosotros llamábamos feliz cumpleaños a los famosos llamamos y el tipo dejó dijo no pero voy a estar con Maxi a esa hora digo ah bueno no te quiero joder entonces hacemos referencia a tu cumpleaños no, no, no hace una cosa me dice viste como habla él característico voy a estar con Maxi con Santiago vamos a estar acá vos llamame yo me encierro en otra habitación y hablamos y cuando nos visitó acá de manera presencial él tenía médico porque se tenía que operar un ojo me dice no, no, pará dejame cambiar porque yo tengo que después me opero la semana que viene pero dejame ver a ver si puedo arreglar el tipo arregló para corrió la hora dos horas más para venir y de acá se fue al oftalmólogo entonces ahí te das cuenta de la clase de tipo de que es porque si lo hace que le han pegado muchas puñaladas si lo hace una persona que no conoce cómo será con su alrededor imagínate digo yo me parece a mí imagínate por eso yo descreo muchas cosas que se dicen imagínate le han pegado muchas puñaladas y es una persona que tiene como cierta como desconfianza a veces está como siempre preparado por diciendo ah me la juegan por este lado como que le cuesta mucho como bajar la guardia en ese sentido tiene que ver yo creo con la exposición también imagínate que ha hecho la cruz un tipo expuesto en nuestras casas yo no tenía 40 años claro 40 años y dos programas totalmente distintos y el castillo de la suerte y telemachis y pinopo y el tiempo es solo y no era que pasaba desapercibido porque era todo muy visto era lo más visto y sin contar las publicidades la infinita cantidad de publicidades que hacía entonces una persona con tanta exposición universal en todo el país yo acabo de cortar una radio de 33 donde me hablaban de cacho como si lo conocían y ni siquiera sabía que tocaba el trombón porque sabían lo que veían por la tele entonces tanta exposición en un país como el nuestro que tiene una cultura yo me animaría a decir bastante hipócrita en algunos puntos nosotros tenemos una cultura muy complicada porque somos el uruguayo es muy educado por un lado pero por otro lado no sabemos si es educado por qué esa educación si es educado porque le parece que hay que transitar el camino correcto o porque si le da pereza levantarse y romper un vidrio son dos motivos diferentes para ser educado Joaquín ha sido un placer no tengo que dar la pausa al flash yo me quedaría horas hablando de cacho y con cacho y seguramente lo repetiremos un día a ver si lo convence y venimos para acá está reacio a salir ahora la primavera le quiero decir a la gente que está escuchando la radio que ahora yo voy a ir a la pausa y te voy a hacer un ofrecimiento a vos porque se viene algo muy especial dentro de una semana exactamente el próximo viernes va a pasar algo yo ya tengo confirmado una parte uy 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 dale Mauro capaz que no sabe porque no le conté Mauro yo tengo confirmado una parte el viernes que viene va a suceder algo Pablo dice que no yo digo que si sin saber le quiero decir una cosa el próximo viernes va a suceder algo en esta emisora muy especial bien lo vamos a ir contando la semana que viene dale una parte bien yo ya la tengo confirmado para bien vale y dependo de vos para la segunda parte ya te digo que si yo soy de si fácil dependo de vos yo soy de si fácil que me podes pedir que no haya jugado yo en realidad no dependo de vos siendo amigo del colablet claro en realidad no dependo de vos porque la realidad no dependo de vos pero si es un gran momento generarlo vos me vas a entender cuando vayamos a la posa y te lo cuente y luego la semana que viene en el correo de los días le voy a ir contando a la gente de que se trata el próximo viernes una maravilla ¿te parece? una maravilla